Hola jugones y amantes de la supervivencia, que tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en State of Decay 2 Juggernaut Edition, un juego que es más o menos bueno, de mundo abierto por así decirlo, de pillar recursos y sobre todo de supervivencia y de reventar muchos zombies así que vamos a jugar una campañita, vamos a no continuar con esto que lo estuve probando y demás y vamos a administrar creo yo, ¿no? ¿Qué hacemos? Vale, he seleccionado una nueva y vamos a configurar un poquito la dificultad lo vamos a poner en pesadilla, he estado probando en terror, terror, terror vamos a probarlo ahora en pesadilla y también he jugado como el otro tipo de campaña que hay que es como una historia super bonita, no sé qué, no sé cuánto me ha parecido una mierda, demasiado fácil así que vamos a ponerlo en pesadilla, va a ser bastante complicado el tema de, bueno, de todo, los monstruos y plaga de sangre que ahora explicaré un poquito, los zombies y por supuesto también el combate la acción de combate cuesta mucha más resistencia es mucho más probable que el ruido de combate atraiga zombies los humanos hostiles son más resistentes y altamente letales y los vehículos duran muy poco vamos a hacerlo así vamos a elegir, no sé qué mapa elegir mira, aleatorio del tirón pues vamos a elegir aleatorio, ¿qué cojones? que sea eso un poquito así por cierto, mi última partida la estuve viendo fue en 2022 en febrero lo cual es bastante curiosete me he pasado, como digo me he pasado recientemente pues una campañita eso sí, en terror y he conseguido el favor de comerciante así que me lo voy a instalar madre mía ha habido un poquito de lagueo la verdad así que vamos a continuar y vamos a agregar supervivientes a la T para que sea nuevo jefe militar y por último comerciante me gusta sí, ha salido así me da igual la Sosa Tim y Christy vale, me gusta ok quería un alguacil quería un jefe militar y el otro pues me daba igual ha salido comerciante pues comerciante que por cierto la anterior aventura pues me lo pasé con comerciante y dependiendo con qué líder te lo pases jefe militar alguacil comerciante o constructor te dan una mejora diferente e incluso tienes un final diferente lo cual pues mola además este tío es jardinero lo cual está bien tiene bastante sentido común intentaremos no perderlo y por supuesto la Sosa me mola la Sosa McDonald me mola bastante tengo que decirlo vamos a iniciar comunidad comenzar con estos supervivientes iniciamos sobrevivientes pone ahí pero bueno eso creo que es en latino en español de latinoamérica o de hispanoamérica como me gusta a mi también llamarlo y está vacía de nuevo esto que es que sitio es este me gusta eh muy bien a quien le toca ir a por más combustible yo no bueno vamos a pasar un poco bueno están hablando mira mira la Sosa la cara que tiene bueno la Sosa es una tía o es un tío es calva bueno es calvo creo que es un tío más que nada porque el pecho pues no sobresale mucho ¿no? pero bueno si tiene tiene bote tío pero bueno cada uno se pone el nombre que quiera solo tenemos que encontrar un lugar que podamos defender la verdad que el diálogo este es super soso nunca mejor dicho ya que está la Sosa ahí con esos ojos esto que es usa tu influencia mira esto no me había salido antes invierte influencia para comprar objetos puesta de avanzada órdenes vale está bien ok vale pues aquí estamos ojo no se ve nada mal misión nueva un nuevo hogar abre la radio para tomar el contenido de Independence Pack Independence Pack ¿esto qué es? está bastante bien la verdad está bastante bien esto tío pero por qué por qué por qué por qué me lo dan de momento no quiero no quiero que me den nada tendría que quitar yo el cablecito este me va a estar fastidiando ahí está y vamos allá bueno estamos en un juego de supervivencia vamos a hacer una serie hasta completarlo y de momento el coche este pues está agotado así que bueno es lo que hay tenemos una mochila de 6 ellos también tienen una mochila de 6 dame dame esto o te lo he dado yo a ti bueno te lo he dado yo a ti no pasa nada y aquí la chica esta pues tiene esto de aquí y le voy a dar también esta mochilita vale estas mochilas son mochilas de recursos son muy importantes ahora veréis es para la base ¿por qué? porque podríamos construir también una base bastante guapa no tenemos ninguna mochila ¿veis la mochilita que tenemos? es muy chica caben muy pocas cosas ¿no? así que bueno es lo que hay de momento vamos a abrir algún zombie no ¿no? bueno abrimos estos cuartos y tenemos una mochila grande ya habéis visto el espacio que acabamos de adquirir sí señor me gusta me gusta vámonos vale vamos a abrir todas las puertas buen luteíto buen luteíto tenemos una linternita aquí se puede buscar vale perfecto ¿y qué tenemos aquí? bueno pues un frasco de calmantes está bien sin más ¿no? a ver aquí una máquina serán bebidas será un poquito de café no veo muchas bebidas ahí dentro la verdad nada encontrado pues lo que decía no tenía pinta muy bonito el sitio este ¿este cuál es tío? no sé cuál es el mapa este de aquí tenemos aquí una puerta también vamos a abrirla y esto sería lo último que hay que rebuscar aunque me he dejado algo ahí ¿no? ups acabo de hacer ruido y diréis ¿por qué has hecho ruido Pablo? bueno pues muy sencillo vale dale ahí con el bate viene uno por detrás viene una por detrás toma 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 perfecto se ve muy bonito el juego mira mira la posición de reventar ok vale algo más me he dejado algo más por aquí allí y aquí no hay nada ¿no? hablar con Cristi no sé qué no sé cuánto pues venga vamos vale ¿veis a ese que va gateando? ese es súper chungo es un es un salvaje y ese rojo que hay ahí es un infestado no sé si es un hinchado porque se lleva la barriga la barrigota ¿no? así que puede ser un hinchado aquí había más cosas no lo he visto gente estupendo pero aquí no vine yo y no pillé yo cosas o se ha bugueado se ha bugueado el juego a lo mejor se ha bugueado a lo mejor se ha bugueado vale no podemos llevar más vale vamos a ir con tranquilidad gente como veis podemos buscar de forma más rápida ahora mismo estamos buscando lenta normal pero podemos buscar rápido si buscamos rápido el problema ¿sabéis cuál es? que podemos hacer ruido como antes he hecho entonces mejor no vale mejor mejor no hacer mucho ruido vamos a avanzar por aquí a subir a trepar bueno trepar subir por las escaleras tampoco que sea esto muy alguien se ha reventado ¿no? la sosa no ha sido habrá sido la otra vale vamos a ver que tenemos por aquí caravana vale caravana ¿qué más? más sitios para explorar un coche tal esa casa muy bien por aquí mira era un hinchado por cierto un hinchado rojo es que hay dos tipos un aullador esos son los que chillan gente el hinchado explota y el salvaje pues va por ti muy rápidamente vale puesto de frutas estaría muy bien pillarlo y auto de exploración me interesa muchísimo ese auto de exploración gente vale hay más cosas mira por ahí una casa medio terminar vale perfecto pues vamos a bajar con cuidadito que no nos queremos pegar ningún golpe y quiero ir y conocer estos personajes al máximo quiero tener buena relación con ellos y tal podemos ir a sigilo un poquito pero de momento pues me da un poco igual porque están bastante lejos y de momento lo que hay que hacer es irse a la base eso sí me da mucho miedo lo que está ahí ese es un aullador y ahí está el salvaje 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 pero vamos creo que no creo que no me verá vale igual que creo que este zombie es un zombie creo que normal aunque tiene un ojo un poquito rojo hay dos tipos de zombies gente están los zombies normales que te atacan y te hacen daño y luego están los zombies que son plaga de sangre que se caracterizan por tener la piel roja vale sangre vale así que importante eso muy importante tenerlo en cuenta porque esos dos tipos el segundo tipo los sangrientos cuando te pegan también te quitan vida por supuesto pero te infectan y cuando te infectan al máximo vas a tener un gran problema y es que empieza una cuenta atrás a ver vamos a darle tengo aquí una mochila esta mochila la puedo tirar a la mala de momento no voy a tirar nada voy a dar esto 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 y ya está y esto también puedo darle no puedo darle más nada pues ya está a la otra chica le puedo dar cosas pero luego se la doy vale vamos a ir aquí con cuidadito mucho cuidadito y como os iba diciendo esos zombies con plaga de sangre y tal que son rojos pues te infectan mira lo que tenemos aquí aquí hay que volver gente aquí habrá que volver aquí habrá que volver pero de momento quiero pillarme yo ya que soy agrícola pues quiero pillarme a esto de aquí una caja de semillas que nos va a servir bastante bien también tenemos algunos componentes con lo cual pues fenomenal pero ahora mismo lo que me interesa son cajas de semillas para mejorar el tema de la de la base que ahora la veremos porque nos vamos directamente hacia allí muy bien vamos a pillar esto así lentito con tranquilidad y pillamos esto perfecto sentido común nos aumenta cuando nos aumenta el máximo podremos ese tío no lo vamos a poder cargar creo yo vale donde está la base está por ahí tío está por ahí lo que un hinchado vale veis que es rojo plaga de sangre ese explota ese se va a por ti y explota el muy pringado se inmola vale es un psicópata y esto tío que guapada ojo ojo aquí podemos tener me la voy a jugar me la juego gente no creo que me vea ahí rebuscar eso sí este tío corre hacia ti muy graciosamente la verdad y y se cae bien gasolina esto es muy importante donde teníamos el otro coche aquí autoexploración ya tiene gasolina perfecto pues vamos a ir a por el auto de exploración creo que no nos ve ni nos escucha así que guay vámonos que nos vamos y cuidadito a sigilo a tope estos primeros minutillos vale perfecto creo que podemos desplazarnos por aquí y ahí tenemos un auto de exploración que creo que puede estar bastante bastante bien ese auto eso sí está bastante estropeado fijaos como está está muy destruido pero mira tenía gasolina me cago en panini bueno vamos a dejar algunas cositas no quería conducir quería hablar aquí con los colegis a ver bájate ahí está es que soy del lésico gente hablar con la sosa vamos a quitarle esto y lo guardamos aquí tiene 3, 4 y un espacio más 5 no está mal el vehículo este de momento no le voy a echar gasolina y aquí sí tenemos una caja de reparación para reparar el vehículo perfecto porque no tiene ni puertas gente ni puertas pero bueno es lo que hay esta casa la veis roja gente en el mapa es porque ahí hay plaga de sangre problemón vale problemón voy a dejar esto y esto y de momento nos vamos vale objetivo irnos hacia nuestra base donde está nuestra base no tengo ni idea donde está nuestra base gente tiene que estar por aquí esta es nuestra base los pobladores inicio es esta nuestra base de verdad no parece que es esa no a ver me estoy un nuevo tal ah no es esta de aquí vale 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 y esto entonces los pobladores no entiendo nada bueno estamos más o menos cerca luego habrá que volver y visitar esta caravana esa zona que seguramente tenga pues lo típico que tiene eso son ballestas y tal así que bueno de momento vamos a ir con cautelita vale el coche está nada de morirse así que hay que ir con cautela como digo de hecho mira me la juego vale me la he jugado un poquito pero es que es esta la es esta la zona ¿sabéis? a ver ¿quién está llamando ahí? ¿quién llama? ¿quién llama? me lo cargo me lo cargo asegura el edificio venga aseguramos ¿dónde? ¿por dónde vienen? vamos a asegurar el edificio ¿hay alguien por aquí? no si no tal vez aquí tampoco por abajo alguien vamos a ver ¿qué cojones? ven para acá campeón ven ahí está me han reventado ¿eh? vale ya ya tengo un poquito de menos vida y por aquí está todo bien perfecto pues ya está solamente hay unos poquitos zombies nos vamos a hacer con esta base que es la base todavía no está seguro esto ¿por qué no está seguro? ah que están llamando ¿quién es? hola buenos días perfecto ¿alguien más? no jodas a este hay que cargárselo ya este tío es uno de los que chillan así que importante vente para acá muere perfecto vale pues todo bastante bien ¿no? coño que tenemos más visitantes tú tenemos más visitantes que alegría los primeros ¡coma! bueno pues ahora ya sí que sí podemos reclamarla vamos a reclamar la base tenemos espacio total tal reclamamos ¡boom! perfecto pues este es el principio de una nueva serie y una nueva aventura vamos a ver qué tal porque ya os digo que va a ser complicado ya os digo que aquí nos vamos a encariñar con la peña pero van a morir también por desgracia va a haber muertes los comerciantes de ayuda tal ok de momento Christy dame esto que lo vamos a dejar aquí el siguiente ¿dónde está el otro? el otro el otro el otro champions Christy ¿cómo estará? bueno vamos a ver la sosa ¿no? era el otro uy a ver la sosa ¿por qué a ella le llaman la sosa a este? reclutar seguidor entra en inventario vamos a entrar que tiene muchas cosas lo pillamos todo perfecto y lo dejamos vamos a dejar todito pin 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 y pin vámonos ahora es el momento de construir esto habría que quitarlo ¿cuántas personas? dos 50 segundos vamos a quitarlo ya aquí vamos a pillar lo que vendría siendo esto lo quiero vamos a construir una enfermería ya a priori no sé no lo sé no lo sé aquí que puedo pillar otra enfermería también puedo construir otro huerto vamos a pillar una enfermería ¿no? así a priori ok ponemos dos huertos aquí y una enfermería aquí abajo por ejemplo vamos a poner la enfermería aquí abajo de momento construyendo vale ¿dónde deja el coche? lo he dejado allí ¿no? el ahullador va a traer ¿qué ahullador? ¿dónde? ¿dónde? a este bueno está lejos ¿no? está lejitos me gusta la zona ¿eh? ¿ese quién es? está tomando ahí el sol ¿eh? cara al sol vale vamos a dejar cositas pin, 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 pin dejamos todo y ahora lo que necesitamos son materiales a ver este coche no está mal a ver está hecho una mierda las cosas como como son ¿no? pero me refiero que en cuanto a espacio en cuanto a velocidad y tal está mejor que el otro ¿no? que el coche principal que hemos visto que estaba aquí y que habrá que ir ¿vale? yo quiero intentar pillar todo esto aquí tenemos los comerciantes de ayuda ah vale esto creada por uno de los líderes de tu comunidad anterior están ah vale esto son lo de ayuda gente esto es lo de ayuda que tenemos vale la verdad que me interesa más bien poco pero bueno y luego tenemos a más gente por aquí pues no lo parece ¿no? así a priori no lo parece ¿qué misiones tenemos? por cierto promover un líder de momento la comunidad ¿quiénes somos? pues somos estos tres está Christy Tim y la Sosa de momento son ciudadanos normales y corriente que ese es como su nivel y bueno está Christy vale que está con la vida a tope tiene 84 de vida habría que mejorarlo un poco el cardio bueno la pobre la verdad es que bastante inútil pero bueno es lo que hay este es un poquito más útil tiene jardinería nos va a ser muy útil el colega y tiene sentido común lo cual pues me mola ciudadano está ya en la posición de la comunidad la experiencia como veis esta no tiene nada porque no la hemos utilizado pero en cambio el colega este pues sí ¿no? el colega Tim ¿vale? vamos a aprendernos los nombres y luego está la Sosa que me cae bastante bien la Sosa McDonald's el cual pues no está mal de momento la más inútil es la otra ¿no? a ver velocidad de búsqueda pues más un 15% ¿vale? y el otro tiene algo así más un 30% me gusta me gusta vale perfecto pues ahora mismo yo me iría con este hombre y con este otro ¿no? que son como los mejores así a priori y Cristi pues ya lo usaremos más adelante misiones no tenemos ninguna así que bueno vámonos de momento tranquilito ¿no? vamos a es el momento en este primer capítulo de intentar pues farmear un poco gente ya haremos misiones ya haremos de todo ¿vale? estos son todos los objetos que tenemos de momento está bastante bien la caja de semillas la verdad restos del circuito que no sé muy bien para qué y gasolina está también muy bien la gasolina me voy a llevar uno de gasolina para empezar y luego unas bolsas de patata no estarían nada mal voy a tomar uno así tan tranquilamente y también voy a tomar uno de lo que vendría siendo de vendas vale por lo demás en cuanto a machete estaría mejor comerciante vida de lujos pues mira ya tenemos una misión a lo mejor la hacemos ahora a lo mejor no de hecho igual la hacemos ya y esto me lo voy a llevar ¿por qué? porque no lo quiero lo voy a vender ¿a quién? pues seguramente la misión que nos haya salido que está anda está aquí pues mira aprovechamos y vamos a esta zona deberíamos ir con el coche la verdad es que sí pero el coche está hecho una mierda vale tenemos alguna zona para ver mira tenemos aquí una torre celular esas son torres bastante altas iba a decir largas y tal pero bueno esta zona puede estar bastante bien para para lootear la verdad puede estar bastante bien además está bastante cerca de casa no parece que haya muchos enemigos de esto por aquí cerca así que ¿por qué no? vamos a irnos con el bueno de la Sosa ahora mismo hacia allí así que venga vamos ha hecho ha puesto ahí comerciante vida de lujo vale opcional habla con la Sosa vamos a hablar con la Sosa claro que sí a ver ¿por qué está buscando cosas tan triviales? tenemos que enfocarnos en las necesidades a ver estas cosas nos dan una ventaja competitiva en el comercio créeme el esfuerzo valdrá a pena ¿por qué? porque lo que estamos buscando es vida de lujos vale buscar artículos de lujos sí esto al final nos dará posibilidad de poder cambiarnos ya verás como merece la pena ni en broma dice la Sosa es que es muy Soso el colega no quiere aventurillas no quiere no quiere aventurillas pero las vamos a tener las vamos a tener y ya está vale ahí tenemos una zona de café si no me equivoco y ahí tenemos la zona esta tan alta y ahí tenemos ya problemas vale así que cuidado a ver vamos a empezar a lutear todo un poco con tranquilidad y con cuidadito tenemos que tener mucho cuidado con algunos personajes en cuestión por ejemplo el colega este que es Tim vale así que mira ese es uno de los rojos ese es uno de los dos tipos ya os he dicho que hay dos tipos uno y ahí hay otro hinchado joder madre mía esto va a ser complicado hay dos tipos el tipo normal que son zombies normales y luego el segundo tipo que son zombies de aspecto rojizo vale bañados en sangre y que te revientan ¿por qué? porque también te hacen daño igual que los otros tipos de zombies pero te infectan y cuando esa infectación llega al 100% pues estás completamente infectado y se te pondrá una cuenta atrás indicando tu muerte vale tu muerte que es bueno el convertirte el convertirte en un en un zombie si te convierte en un zombie es que significa que tu personaje ha muerto por otra parte esto va a ser bastante uy 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 el cono va a ser bastante complicado el nota ese no sé si ve pero miedo tengo a este tío hay que cargárselo antes ese está cieguísimo a ver son un poco ciegos las cosas como son vale son más del sonido ¿qué hace este? parkour gente el zombie el zombie el señor parkour pues ahora pues ahora no sé cómo matarte amigo ese está muy atento al sonido ¿dónde está dónde está la sosa tú? ¿lo he reclutado como seguidor? vale igual no lo he reclutado como seguidor me va a ver me va a ver me va a ver casi campeón venga cárgatelo rápido 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 vale menos mal que este veis la diferencia de zombies ¿no? los rojos son mucho más espabilados los otros son un poquito más más lento vale ese se larga tenemos otro zombie ahí arriba pero ¿qué son? ¿qué tipo de zombies son estos? ¿tú? les gustan las alturas a los colegas bueno la sosa pues no va a venir con nosotros vamos a buscar aquí de forma pausada y tranquila ya ya buscaremos rápido cuando tengamos un poquito más de confianza por el momento tenemos ojo equipo de herramientas que nos viene fenomenal así que guay y el problema es que la sosa no está aquí con nosotros ese es el problema bueno vamos a aprovechar vamos a subir y ya está y así vemos un poquito todo lo que tenemos la verdad es que ha sido un fail tremendo que la sosa no haya venido con nosotros para mí que le había dicho que me siguiera pero obviamente me habré equivocado por completo ¿no? vale vamos a ver que tenemos aquí arriba vamos a buscar rápido aquí no creo que esto es bastante importante que podemos tirar mira vamos a tirar la mochila que no la queremos nos sirve para intercambiar ahora os contaré el tema de la moneda aquí en el juego ¿esto qué es? ¿qué coche es ese? un Rames 5 me gusta el Rames 5 puede ser un buen coche de hecho podríamos ir para allá el auto de exploración el otro auto vale nos falta algo más y todo hecho junto a luz vale muy bien vamos a bajar tranquilamente y como veis no ha habido ningún zombie que se haya acercado ahí hay una zombie pero bueno pero realmente no hay ningún zombie cerquita ¿por qué? bueno pues porque el ruido lo hemos hecho tan alto que no habrá llegado abajo ¿no? así que eso es importante también saber cuándo o no hacer ruido esto está bien porque son petardos pueden ser bastante útiles y la bolsa de pescaditos de goma ácido puede estar bastante bien porque tiene un valor comercial que dice elevado pero bueno de momento vamos a irnos para casa vamos a dejar todos los objetos de forma más o menos rápida hay mucha basura pero nada que me sirva bueno algo 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 sirve ¿no? rayos es un salvaje corre no sé dónde está el salvaje pero como me pilla a mí solo me cago en tu calla cojones corre mira como vienen vienen rápido vienen rápido a por el sonido ¿vale? desde el coche podemos dejar las cosas eso está bastante bien no tenía que haber dejado eso pero bueno vamos a dejar esto 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 y esto por el momento y me quedo con vendajes y tal venga vámonos reserva de municiones agotadas sin materiales riesgo de tal de averías ya es malo la sosa vamos a reclutarlo y ¿cuál era el objetivo ahora? pues ir a por el otro coche el otro coche que lo hemos visto a tomar por cool pero que parece que está bastante bien tiene combustible y creo que sería muy interesante quedárnoslo así que tendríamos que pasar por toda esta calle hasta llegar a ese sitio aparte tenemos los comerciantes de ayuda por otra parte también sería lo suyo pillar una especie de ¿cómo decirlo? una especie de de ballesta estaría bastante bien además se está haciendo de noche tío voy a pillar voy a pillar un poquito de patatas un poquito de bolsa de refrigerios voy a pillar un par porque pueden ser puede ser complicado esto vale igual no debería ser tanto ruido a la hora de abrir las puertas igual vale ahora sí que estamos con la sosa vamos a ir corriendo como un descosillo y vamos a ir fijándonos un poquito descansamos vale os cuento tenemos vengan a mirar las cosas nuevas que traje vale mira ha traído oh buena la Christie grande Christie no es tan inútil mira un hinchado y un salvaje vale no tengo armas así que no voy ni a abrir la puerta porque no quiero abrir la puerta tío es que viene para acá es que qué mala suerte vale vale ahora es el momento vale creo que no nos va a escuchar así no debería el nota parece que está jugando la gallinita ciega vale vámonos no hay zombies bueno sí por ahí un par pero no hay muchos zombies vamos corriendo ojo eso tiene pinta de zona militar me pregunto si alguna vez me acostumbré al olor alrededor de un tal no me ha dado tiempo a leerlo porque como no sé leer pues no me da tiempo vale me da mucho miedo el salvaje de verdad son peligrosos son bastante peligrosos vale tenemos aquí una zona militar así que aquí podríamos pillar las primeras armas y pueden ser muy importantes lo malo que obviamente si tenemos bueno otra bolsita de estas que a ver que no está no está mal pero no es lo lo que yo quiero por favor que aquí haya algo o ahí esa caja tiene muy buena pinta o sea vale esta también tenía esta esta me ha gustado si esta es todavía mejor pues mejor pero de momento ya tenemos una pistola con bastante munición y un poquito de balas que además estábamos mal de balas vale hemos registrado al completo esta zona como lo sabéis Pablo porque en el minimapa aparece ahora marcado en negro día uno vale importante también esto claro esto me cago en todo esto pues hay que repararlo vamos a repararlo y esto también hay que proporcionar un poquito las camas así que luego iremos a por las camas importante ahí hay unos cuantos zombies así que aquí se complica ya un poquito todo tenemos un aullador ahí que habría que cargárselo antes y de momento tenemos que ir para acá así que vamos a ir corriendo un poquito estamos bastante alejados diría yo vale seguimos por aquí intentando que no nos escuchen ahí ve movimiento puedo ver a alguien nuevo hola cariño adelante pasa por favor vale primero vale paso me has convencido buenos días quien es hoy habla con Sumi por cierto podemos reclutar a seguidores y hacerlos que se vengan a nuestra base eso también es muy interesante así que vamos a ver esto como continuar informarte primero computadoras es gamer o que o es o es programadora o algo así Sumi Sumi Sasaki estaría guay no tener a diferente peña diferentes sitios no porque a ver no creo que sea española la chica esta con el nombre me refiero cardio tal pim pam bueno está bien lo que nos importa aquí es su habilidad de aprendizaje que tiene computadoras como ya sabéis yo soy jardinero vale así que lo que yo sé es de jardinería chef que sabes tú este es músico o sea que este es un tieso con lo cual es broma vale con lo cual nada además tiene cara de tieso mira la cara que me lleva el pobre en fin y luego está Lupe Lupe el cual que pasa informarte negocio sabe negociar no ahí pim pam pim pam seguro seguro mira seguro te vendía droga vale pues vamos a hablar consumi entonces reclutar comercial y que quieren esta gente a ver que yo me entere quieren algo ah no que la misión está aquí vale 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 pues de momento estos tíos no quieren nada así que ok están en un sitio bastante decente ¿no? o no bueno me da un poco igual tenemos aquí un caballo o una mula no sé muy lo que es y tenemos aquí zonas interesantes vale había un zombie por aquí pero pero sigue estando podré o sea cabré por aquí buenos días señor madre mía me la fue un poquito las cosas como son vale creo que podemos buscar rápido ahora sí ojo 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 lo que tenemos por aquí y oh esto es interesante vamos a pillarlo todo por supuesto vamos a ir aquí al coche vamos a dejar cositas como estas balas también voy a dejar las balas todas de hecho y voy a dejarme también esto esto de aquí la gasolina por ejemplo que ahora mismo bueno y la bolsa esta que llevamos también ¿no? más importante pues me voy a quedar con las balas entonces y dejó el saco este ¿no? ¿os parece bien o qué? vale vamos a hablar otra vez con los señores estos porque lo que sí que podemos hacer es comerciar con ellos comerciamos con el enclave y lo que tienen que es bueno 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 yo tengo por cierto puntos vale que esto se llama influencia aquí en la parte superior derecha debajo de la mochila pone 4430 de influencia de experiencia o de dinero llamarlo como queráis se llama en el juego influencia esto también es bastante importante un generador portátil prensa de municiones equipo de herramientas para huerto una variedad nivel profesional instaló esta modificación para aumentar la producción esto lo voy a comprar gente me parece bastante bueno y lo que voy a vender es esto la pipa de madera que es un artículo de lujo los artículos de lujo están hechos para venderse prácticamente y como veis lo he comprado por ¿cuánto era? 250 o 300 y pico y ahora esto lo podemos vender por 85 o sea que nos estafan muchísimo teníamos también otra cosa pero la he dejado en casa bueno no pasa nada tenemos también el tema de las cajas de semillas que no sé cuántas tendré en casita y también tenemos bolsa de materiales cosa que necesito a tope así que vamos a ponernos a a farmear a tope aquí y además vamos a buscar super rápido mira un poquito de de electrónica me da igual hacer ruido la verdad me da igual calla calla que quiero cerrar la puerta vale si cerramos la puerta no saben abrirla ¿qué haces subnormal? pero ¿eres tonto? este tío es tonto este tío es tonto vale pues ya habéis visto que se lo han cargado tienen silenciador ¿no? tienen silenciador porque es que no ha sonado nada la no ha sonado nada este la sosa es un trolling eres un trolling ya con el nombre o sea voy a abrir la ventana o sea la puerta perdón soy diléxico eh y del tirón el colega ¿sabes? del tirón el colega me la lía vale vamos a darle esto eso me lo voy a quedar yo porque luego lo vamos a dejar en otro sitio y esto fuera también venga pillamos esto de aquí genial y vamos a seguir pillando cositas y obviamente dejando también en el coche ¿vale? de hecho vamos a dejar ya en el coche unas cuantas porque hay cositas que pesan y mientras más pese las cosas también es verdad uno de balas tío que lamentable ¿no? o sea encontrar uno de balas es como es como muy lamentable la verdad pero bueno voy a dejar también esto de aquí que pesa mucho 25 libras lo pone ahí y la sosa tiene algo más en plan cosas que podamos quitar quitarle en plan no sé me puedo quedar aquí con las balas vale voy a hacer esto y voy a dejar estos son 3 libras venga voy a dejar esto ¿no? que es lo que más más o menos pesa y me llevo me llevo las balas ¿no? yo creo que más o menos así pues está bien a ver la sosa pilla pilla todo lo que puedas pilla esto pilla esto pilla también esto de aquí esto de acá esto de acá esto también para ti y ya está creo yo ¿o no? bueno eso también se lo puede pillar pues perfecto tenía más almacenamiento de lo que yo creía vale esta puerta está cerrada habrá que abrirla a la fuerza no problem ojo libro de química importante para esas personas que no tienen ninguna profesión pues le podemos dar el librito de química y entonces cuidado 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 bueno buena buena campeón pero no rompan la ventana en fin no rompan la ventana crack vale esto está bastante desolado ¿no? vamos a pillar cositas también un café está bastante bien y un poquito más de de tornillos de esos ¿no? chatarrería vale pues bastante guay ¿no? lo que hemos pillado yo creo que sí podríamos terminar de pillar algo más a ver a ver a ver ¿dónde estamos? aquí hay alguien comerciante errante mira que tiene teddy 12 minutos creo que lo suyo sería irse ya para acá pero antes irse a la zona para dejar cositas por cierto aquí en este vehículo hay algo voy a mirarlo que no suene por favor un machete está bien me gusta venga pues vámonos este vehículo está guay este vehículo está bastante bien la verdad es más lento que el otro por supuesto pero me gusta tenemos luces potentes madre mía ya la están liando y de momento nosotros huimos viene un acechador viene el gordito este vale cuida con el acechador venga perfecto he gastado solo dos balas vale problema problemita no vamos a quitar este coche de aquí el pobre está hecho mierda vale lo apartamos un poquito y así aparcamos solamente tengo una parte de estacionar un poquito lamentable pero es lo que hay vale dejamos todo y lo bueno es que desde aquí desde el coche pues podemos dejar las cosas lo malo no tenemos nada de nada realmente estas dos cosas me las puedo dejar aunque el coche está bastante bien así que la voy a dejar todo voy a dejar también esto 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 de aquí esto de aquí también lo dejo esto de aquí tengo bastantes balas esto también lo dejo también y también vale vamos a pillar a la sosa y vamos a pillarle todo necesitamos una mochila gente una mochila la verdad es que estaría bastante bastante bien vamos a dejar también cositas vamos a dejar esto de aquí vamos a recargar la ah mira ya está recargado el completo perfecto perfecto vale dejamos esto dejamos esto esto también esto que es tan bueno como para a ver si aumenta la potencia y el alcance pues esto puede estar bien fijaos el arma tiene el poder en la A más o menos y tiene el rango en la A también vale pues vamos a añadir F no puedo añadirlo bueno pues pues nada si no puedo añadirlo lo que hay vamos a dejar esto y lo demás me lo voy a quedar vale vamos a ver si desde el inventario lo puedo añadir F no no me deja pues tienen que ser armas de más larga distancia no no valdrá con la pistola bien vámonos que nos vamos de nuevo y nos vamos hacia donde nos deberíamos ir a estas zonas de aquí yo quiero irme al bueno a esta zona también sería importante vale vamos a ir un poquito un poquito en orden vamos aquí 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 y aquí y luego a lo mejor hacemos la ruta del bacalao ¿no? podría ser vale perfecto vale me gusta el vehículo este no está mal vale con cuidadito y perfecto ya está a ver el lugar parece marcado aquí ¿no? si parece que sea este lugar a fondo dice por aquí la sosa a ver ese pasa de nosotros o no no parece que pase de nosotros hola buenos días matalo 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 vale buena perfecto si señor como veis hay zombies por todas partes vale ojo importantísimo esto muy importante esto si señor necesitamos muchos materiales la verdad muchos materiales vamos bueno esto también está bastante bien lo que hemos pillado y gasolina ojalá hacemos un poquito de ruido gasolina tío nada este sitio nos ha venido muy pero que muy bien muy pero que muy bien vamos a dejar cosas dejamos esto 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 me vio bueno nos lo cargamos vale son cuatro golpes a lo sumo por lo general como mínimo pues tres vale hay que irse un poquito más más lejos pero bueno de momento vamos a ir rebuscando cosas y me da igual aquí hacer un poquito de ruido la verdad así que vamos a buscar vamos a darle candela y buscamos rápido hacemos un poquito de ruido bueno no pasa nada una mochila gente aquí le voy a dar la mochila pues al bueno de la sosa toma todo vale vale ya me han dado vale le hemos cortado las piernas a ese la sosa me puedes dejar matar hijo de puta coño déjate ya de trolling no madre mía el colega vale la sosa se va a poner la mochila esta ya veis que más espacio así que guay y bueno yo estoy con menos vida lo dicho tenemos un minimapa que es bastante útil y debajo del minimapa pues tenemos lo que vendría siendo la energía que como veis ya tenemos empezamos a tener sueño hablando de sueño necesitamos una maldita cama vamos a arreglar esto pero ya además de momento la moral está estable pero bajando está en menos 18 esto nos va a dar moral así que importante tenemos que construir un huerto y esto también estaría bien mejorarlo de momento son muchas cosas que nos faltan así que relax vale poquito a poco y ya está de momento quiero hacer capítulos de cercanos a una hora o una horita y algo muy poquito y va a ser una serie bueno no sé no creo que sea muy larga no creo que tenga más de 10 capítulos la verdad también dependiendo de la duración de cada capítulo y de tal también es verdad que la dificultad es un poquito alta está muy difícil gente está muy difícil es la segunda dificultad más alta de todas y la última es ya para gente muy muy loca vale vámonos de aquí para gente ya que no está muy bien de la cabeza y que nos quiere pasar mal de momento dejamos esto de aquí esto que son medicamentos lo restaura un poco de salud de inmediato me lo puedo quedar y puedo dejar esto otro así que venga vamos a montarnos en el coche y vamos a irnos ahora ya sí que sí a este lugar vale venga vámonos estamos aquí al lado realmente a ver esto se puede destruir buenos días campeón y aquí es es este el sitio tenemos un hinchado gente que lo he visto vale mira que guapa las sombras y tal me mola eso hola buenos días vale cuida con este venga campeón estos tíos no no jodas no jodas dónde está el hinchado está ahí vale no pasa nada creo que podemos acercarnos lentamente bueno hemos hecho ruido no pasa nada sí que pasa en verdad pero venga campeón eres tontísimo amigo eres muy tonto la sosa es tontísimo venga campeón a pillar se ha dicho vale genial vamos a dejar vamos a pillar que pillamos que dejamos que hacemos voy a pillar esto y dejo esto escucho por ahí un ruido ese es que le duele la tripita o se está se está comiendo al otro zombie te va a sentar mal campeón ven acá mierda estoy agotado fijaos la resistencia que tengo ya tengo muy poca resistencia vale jugando el modo el otro modo historia que hay que se supone que es la leche y tal uno se podía acercar a estos gordos y hacer hijo de puta está claro que no está claro que no se puede vale esto es lo que tenemos que buscar lo hemos buscado lo hemos encontrado y aquí no hay más nada pues vaya mierda te vas a morir hijo de puta su prima claro claro tonto vente para acá vale veis la barrita que se nos ha puesto mira 17% nosotros tendremos también un 17% por ahí la verdad que ha servido este sitio ha sido un poco puta mierda las cosas como son pero algo podremos hacer creo yo creo que algo podremos hacer vale me parece que esta zona da materiales no a verlo puesto avanzado si recolección de materiales vale vamos a reclamarlo cuesta 300 tenemos 4000 vamos a reclamarlo bueno campeón además lo bueno de esto es que ahora podemos dejar en la base directamente todas las cositas por ejemplo esto 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 y esto también también podemos pillar recursos vale así que en ese sentido muy guay por ejemplo podríamos intentar pillar ahora esto lo voy a pillar también porque lo voy a dejar en el coche y vamos a dejar pues todo esto bueno no debería dejar todo realmente así que me voy a pillar claro es que de energía estoy fatal de energía no tengo energía vale pues vamos a jugar con bastante calma vamos a pillar todo esto para intercambiarlo y realmente ya está nos vamos a ir a investigar un poquito más pero poco más nos ha quitado la energía por completo la energía por completo vale vámonos a qué sitio me gustaría irme aquí y aquí también y luego volver a la base es lo que a mí personalmente me gustaría bastante habéis visto el hinchado ese no si te acerca explota el asqueroso aquí no hay cosas no sí 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 hay cosas mierda 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 joder no veo así he tardado tío pablo qué puntería de mierda estás teniendo ahora bueno pues me he quedado con una bala las cosas como son mira esto es muestra de plaga esto es muy importante este ya está al 20% vale se están acercando zombies vamos a pillar esto vale buena campeón vale nos alejamos un poquito buena campeón ah no buena de qué venga me lo cargo de banda puma otro mierda de esos ahí tío se mueve mucho la mirilla aunque parezca que no le he dado en la cabeza sin querer habrá alguna recompensa por darle en la cabeza ojalá que sí pero había apuntado a la barriga la verdad vale me voy a acercar aquí hijo de puta es que explota al acercarte el mamón le he dado lo he matado y aún así si te acercas explota es que están hechos para jorobar vale otro zombie mira esto es súper útil no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas salta tenemos que tenemos que huir tenemos que huir ese tío es un salvaje corre me lo he cargado no no me lo he cargado me va me va a destruir ha muerto no no ha muerto vale muerto me da un poquito de influencia joder no puedo pillarlo nada tío mi compañero es idiota tío es que es que parece idiota el compañero de verdad parece maldita mente subnormal tío que estrés que estrés el número que va entre el 2 y el 4 eso también sí pero madre mía tú vale esta zona que pasa aquí hay algo no por aquí hay cosas también vamos a buscarlo me la estoy jugando muchísimo gente me la estoy jugando una burrada vale voy a dejar cosas tío de verdad colega vale buena vamos a ayudarle pero que hacen no pases para acá no ves que están todos vale se lo carga vale el otro buena buena venga bien la sosa bien puedes subir puedes trepar gracias estamos hechos mierdas estamos hechos cacota estamos hechos cacota vale he pillado todo sí pues vámonos ha merecido la pena este sitio sí ha merecido la pena hemos pillado también la zona esta porque me ha dado miedo y he dicho voy a pillar balas antes de nada y ya está tenemos dos sitios que bueno ya los quitaremos de todas formas nos dan materiales así que dentro lo que cabe pues está bastante bien y lo malo es que hemos dejado lo que vendría siendo es que aquí también quiero ir lo que pasa es que mira lo que hay aquí otro salvaje tío no puedo no puedo ir no quiero ir no debo ir vale cuidado vale el salvaje está ahí venga 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 arranca 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 vale creía que iba a venir creía que iba a venir por eso había puesto el coche así para salir por esta puerta y cubrirme con el coche mierda no veo nada vale perfecto uff vale dejamos cosas gente esto 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 voy a dejar todo al final esto no y vamos para vámonos vale necesito esto se está haciendo vale necesito así aquí hacer ya el huerto y aquí otro huerto voy a hacer en cuanto pueda hago otro huerto gente esto habría que mejorarlo en verdad sí en verdad sí pero de momento tengo materiales me quedan pocos como estamos aquí mira estos son los recursos que tenemos y vamos gastándolo por eso son las mochilas que son muy importantes tenemos mochilas de comida de medicina de munición de materiales y de gasolina bien a medida que vamos haciendo cosas por ejemplo yo que sé la enfermería la enfermería la enfermería gasta dos de medicina al día vale así que importante la comida somos tres personas así que tres de comida al día los materiales pues de momento nos da más dos de comida al día porque hemos pillado estas zonas así que en ese sentido está bien de hecho las podemos mejorar pero nos cuesta materiales lo cual es gracioso pero me da un ingreso mayor de materiales y también aprendemos podemos aprender artesanía duplica la generación de materiales del puesto de avanzada y desbloquea la capacidad de aprender o mejorar la habilidad de artesanía a cambio de influencia eso está bastante bien pero de momento vamos a pasar la enfermería también podemos mejorarla de momento creo que está bien y aquí deberíamos dejar a alguien en esta ocasión a quien voy a dejar bueno lo primero es que voy a ver entrenamiento policial christie voy a pillar a christie la verdad y el otro colega está bastante mal ¿no? 20% y yo como estoy pero bueno yo estoy mira yo estoy reventado o sea que las cosas entrar en inventario no tiene nada bueno si la mochilita no puede ser útil pero bueno vamos a cambiar a la sosa y la sosa como está la sosa está bastante bien la sosa está bastante bien así que te cierro por tonto cambiamos de personaje y vamos a cambiar también de personaje ahora a christie vamos a cambiar a esta chiquilla si y tenemos una misión con ella la cual es entrenamiento policial ¿no? algo así era si ve a la casa junto a la granja donde vive el jefe jackson bueno veremos de que se trata la sosa va a seguir con nosotros pero tenemos que tener cuidado y por otra parte ¿cuánto tarda esto? un minuto 48 nueve tal vale pues de momento con tranquilidad de momento con tranquilidad vamos a pillar esto de aquí que es más letal la verdad de momento claro las balas yo no las tengo no tengo balas ni nada tengo una mochila de 6 que es una mierder pero bueno es lo que hay ¿qué más? me voy a llevar esto esto a ver me voy a llevar esto y esto perfecto estas cosas son para vender luego aparte necesitaría un paquete de patatas aquí ¿vale? me pillo dos por ejemplo y me pillo también pues algún calmante ¿no? me voy a pillar uno de momento tenemos muy poca vida ¿eh? así que importante por otra parte ahora tenemos que hacer una misión que está aquí entrenamiento policial se llama miedo me da la verdad mira este tío es el más chungo de todo no merece la pena ni ir a por él ni nada es un juggernaut ¿vale? es un nota o sea nos mata ¿vale? de una nos mata estas cosas las hemos pillado ¿vale? no hemos pillado más nada así hemos pillado esta de aquí pues esto de aquí también sería importante pillarlo esto tiene materiales esto también tiene materiales sería bastante importante ir a esta zona pero bueno de momento vamos a hacer la misión y ya está ¿vale? esta zona roja es que tiene un núcleo de plaga hay que destruirlos y entonces dejará de haber ese tipo de infectados de sangre ¿vale? así que importante también de momento pues nos quedamos tal cual de momento nos quedamos tal cual mira aquí podemos poner otro vehículo perfecto aunque de momento nos vamos por detrás una bolsa de basura basura y por aquí con cautela nos vamos vale el coche este no está mal tenemos gasolina así que guay tenemos toda la porquería esta que también está guay que me gustaría intercambiar para ello podemos irnos rapiduti hacia estos tíos y luego hacia acá por ejemplo ¿no? podría estar bien sí yo creo que podría estar bien porque así vemos esta parte vamos a mira estos zombies madre mía todos los zombies hay al lado de la puerta los asquerosos aquí hay más zombies también bastante chungos vamos a intentar pasar de ellos aunque la casa estaba para allá a ver si podemos pillarlos de vuelta y de momento pues vamos con esto hablar con Sumi comerciar con el clave quiero darte esto 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 y ya está y la mochila de 6 también pero de momento nada la carabina esta estaría bastante guapa y esto también estaría bien de momento simplemente nos quedamos simplemente con las ganas ¿no? de pillarlo vale aparte todos los zombies estos están viniendo para acá una cosa que podríamos hacer es llamar la atención para que se los carguen ellos ¿vale? porque una cosa que tienen los zombies estos rojos ahí está morir morir asquerosos una de las cosas que tienen estos zombies es la plaga de sangre ¿no? y podemos encontrar bolsitas que nos daría cuidado vale vamos a vamos a ir con cuidadito un gordo por ahí ¿y dónde está el otro tío? está aquí enfrente pero vale ¿me ve? ¿no me ve? ahí está importante cargárselo perfecto ahora ya podemos hacer un poquito de ruido si quisiéramos la pregunta es ¿quiero? sí vale ¿algo más por aquí? sí tiene que haber algo más toma te voy a dar esto de aquí debería quedar con tu mochila crack a lo mejor lo hago vale aquí está lo otro arriba nos pone las cajas que hay son dos en total así que bueno esta es la segunda mierda pillamos esto y vámonos bueno un zombie aquí que no da igual no es peligroso vale vente para acá esto me lo cargo ¿alguien más? no, no vale a rebuscar imagino que con esta chica es más probable que haga ruido porque es más torpe así que bueno son cosas que que pasan y mira para vender también vale vámonos vale aquí no voy a hacer ruido porque hay hay ya peñita y madre mía el ruido que echan ¿no? por la por la boca vale vale muy buena la sosa está mejorando la sosa está mejorando sin dudas vale vamos a ir para acá y le vendemos algo cuidado que hay un infectado de esos que explotan ojo ojo lo que me han dejado por aquí muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien me gusta esto toma se la lleva el colega y ya está lo bueno es que nos ha dado aquí muestras de plan que son muy importantes porque cuando nos infectemos gracias a esas muestras podemos crear el antídoto así que eso nos va a venir muy bien esto se lo damos y de momento pues ya está le podemos dar también esto más que nada porque pesa un montón y no lo voy a utilizar así que fuera vale pues ya podemos irnos compañero compañero la sosa vente para acá ahí está 20% sigue estando bastante bien así que venga te doy esto de hecho me voy a pillar la mochila esta amigo me la voy a equipar y te voy a dar yo esta vale así mucho mejor así tengo yo un poquito más de capacidad vale ahora objetivo irse para allá a la misión vale a la casa junto a una granja vale fíjate este como va armadito cuidado aquí con el laguito también vale cuidado con ese vamos a entrar directamente vente para acá vente joder colega ven que dices aquí hay que hablar con alguien o que hay que hacer vale 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 me la he jugado pero era para era para que el tonto nabo este no nos explotara directamente vale vale aquí hay que buscar algo vuestras armas armas policiales vale perfecto debería hacer una cosa que es cerrar la puerta la puerta que hace colega la puerta siempre bien cerrada a ver aquí entiendo que no habrá nada vale y el otro ah coño que está aquí pero porque se va la sosa coño es inútil eres inútil tío bueno la ia de este juego ya sabéis que bueno deja un poquito que desearla ahí en cuanto en cuanto a a los compañeros la verdad a ver te voy a dar cositas te voy a dar esto de aquí esto esto también pero no lo uses esto también y que más esto lo puedo dejar en el coche la gasolina por ejemplo vale terminamos ya de buscar gente aquí tampoco hay mucho aquí a lo mejor estará la pistolita bueno pistola no sé un sillón vale está bien eso tiene que pesar un sillón por la cara esto también y esto también va algo más sí aquí va a estar el arma una escopeta ahí me tengo una escopeta molaría esto que es macana de jefe policial que mierda es esta macana de a ver que puede estar bien porque mi compañero es idiota tío porque la sosa es idiota vale eso ya está construido vamos a construir otro creo que ahora mismo vamos a priorizar el tema de la comida vamos a hacer eso sí señor y aquí he metido aquí a alguien no no pues vamos a meter aquí a team vale y así se recupera un poquito más rapiduti esto también habría que mejorarlo de momento pues no tenemos materiales pero vendremos con ellos así que no pasa nada vamos a darle vamos a darle esto esto también esto también el sillón ya no y de momento pues pues ya está ¿no? vale tiene de todo tiene de todo el colega vale nos pillamos ojo libro de artesanía no está mal venganas y la macana de jefe policial que pesa dos y que tiene muchísima durabilidad y un agarre sólido pero es poco letal la verdad es que bueno es una porra ¿no? en lo que entiendo que es una porra misión completada nos dan 200 de influencia si hubiese aquí una pistolita la verdad que me sería más útil la verdad pero bueno la casa todavía no está terminada de investigar la verdad es que no sé qué cojones queda pero algo tiene que quedar a ver apago la luz para ver un poquito mejor buenos días hasta luego vale por aquí está todo visto por aquí quizás ¿no? por aquí ah sí sí mira aquí jolín no lo he visto colega bueno está bien está bien sin más vale ya está todo visto gente pues ya nos podemos largar ¿no? podemos dejar cositas en el coche por ejemplo el sillón que nos pesa mucho y diría que también pues los bates estos ¿no? tampoco hay y también uy y también esto de aquí que se acumula vale vámonos vale vámonos ¿a dónde? ¿hacia dónde? hacia aquí ¿no? tenemos aquí un puesto de frutas podría ser importante pero está el tío este me da bastante miedo podríamos intentar ir a la caravana de noche también me da bastante miedo de momento y aquí claro hay un aullador ¿y qué más? y también hay una horda pero es pequeñita vale eso no lo podemos cargar sin problemas y aquí hay una infestación también esta zona hay que ir así que vamos a ir luego hay que ir luego además creo que va a amanecer dentro de nada de hecho creo que está amaneciendo ya ¿o no? vale con cuidado con cuidado con cuidado bien mira cómo corre el asqueroso hasta que se tropieza y se cae el muy asqueroso perfecto enemigos eliminado horda eliminada nos dan un poquito también de influencia que también está guay y de momento pues bastante bien ¿no? vale dejamos cosas mira esto lo vamos a dejar pin y esto de aquí es que sé que lo voy a necesitar así que de momento me lo dejo esto fuera esto fuera la porra esta bueno de momento dejo todo pin 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 no tengo nada aquí ¿no? y me quedo con esto guardar uno vale guardamos uno guardamos uno y ahora guardamos todo y todo perfecto me gusta así gasolina como estamos bastante bien ¿no? de hecho podríamos podríamos añadir ya la gasolina ¿no? este coche creo que me lo voy a quedar yo creo es bastante bien es espacioso es bastante tanque fijaos 6 este es mucho más rápido pero bueno tiene un poquito menos de almacenamiento y la durabilidad imagino que también será peor así que bueno de momento bien regresa con el agente vale esas son tareas que no voy a hacer de momento al menos y misiones principales ahora mismo pues no hay muchas ¿no? habría que destruir esta mierda que es bueno es un núcleo de plaga pero también creo que podríamos más o menos dejarlo por aquí gente vamos a ver un poquito a la peña los cuales bueno este está en la enfermería la sosa también debería ir a la enfermería de hecho vamos a hablar con él vamos a pillarle todo y lo vamos a despedir por así decirlo ¿no? vamos a descartarlo y vamos a llevarlo también a la enfermería enfermería que de momento no podemos mejorar porque esto se está haciendo en 21 segundos podremos hacerlo así que yo creo que lo haremos aunque el jardín también lo podemos mejorar ¿o no? vamos a verlo si lo podemos mejorar en 13 segunditos y lo dejamos justo aquí que creo que está bastante bien todo lo que hemos avanzado así que nada dejamos esto esto la gasolina ya se la hemos echado así que guay esto, esto y esto perfecto se completó aumentar producción y ahora vamos a ver si esto se puede mejorar necesita agua y la modificación que de momento tenemos es esto vamos a ponérselo vamos a equipárselo son 5 minutos así que guay y esto también tendríamos que hacerlo en un ratito así que de momento habrá que esperar pues 6 minutos de momento tenemos 10 de materiales obtendremos un poquito más yo diría que esto sería bastante prioritario el mejorar lo que cuesta 6 y esto otro cuesta 6 cuando pase la noche creo que podremos hacer ambas cosas así que en ese sentido está bastante bien por otra parte aquí lo que estamos gastando ahora es 1 de comida ¿por qué? porque el jardín nos da 1 y medio más lo que le vamos a poner nos dará 3 creo con lo cual perderemos 0 de comida y de medicina pues sí que perdemos todavía pero creo que con este jardín podremos cambiarlo a lo que vendría siendo a que nos dé medicinas o algo así creo yo también podemos declarar racionamiento lo voy a hacer tarda un minuto y eso nos va a ayudar ahora si no acaba el día claro que de momento está amaneciendo no sé qué hora es estaría bien sin que hubiese un reloj tío un reloj interno o algo así misión nueva algo así conociendo a los vecinos pues lo vamos a dejar aquí justo aquí gente espero que os mole va a ser una serie bueno no creo que sea muy larga menos de 15 capítulos seguro si todos duran una horita o un poquito menos pero bueno seguramente hay alguno que se alargue un poquito más y otros que se alarguen un poquito menos ya lo iremos viendo en fin lo dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós y si os gusta ya sabéis dejar algún comentario un like y así yo también pues noto que os ha gustado suscribiros y todo eso adiós un saludo